Jokebox Chicos, silencio por favor Chicas, he dicho silencio Chicos Chicos Hoy nos vuelve a visitar String, el cantautor de una sola cuerda Adelante String Hoy os cantaré una canción sobre un tema delicado ¿Alguien se siente especialmente ofendido ante palabras como gordo, mierda y seboso? Vaya, pues era una canción muy divertida ¿No tienes otra canción? Pues sí, ayer compuse una canción nueva ¿Queréis que os la cante? ¡No! ¡De fin! Trata sobre la gente rica y sin escrúpulos ¡Oh, qué bien! Precisamente después hablaremos de la religión Un aplauso para String Se llama Respeta a los ricos Respeta a los ricos Respeta a los ricos Tienen muchas casas Y especulan con pisos A su lado parece Si inmigrante del este No desee su muerte Ellos tuvieron más suerte Tienen muchas joyas y coches de repuesto Se tocan la polla Y evaden impuestos No saben cuánto gastan No saben la cifra exacta Tú no eres de su casta Porque tú no tienes pasta Vamos, chicos, todos juntos Respeta a los ricos Respeta a los ricos Vaya, muchas gracias Chicos, ¿de quién es este mayordomo Que ha envenenado a String? ¡Tú! ¿Cuántas veces os he dicho Que en clase os tenéis que quitar el sombrero? Gracias Y ahora De aquí no va a salir nadie Hasta que salga el culpable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!